Los originales, caja para el corazón Qué adorable es tu locura, Aurora Si sabes que estás totalmente loca Niklaus es resistente, pero hasta él tiene un límite de locura que puede resistir Supongo que eventualmente fue capaz de distinguir entre el amor verdadero Y un simple deseo Una vez que se olvidó de ti, se levantó el velo y apareció algo muy patético Así se levantó el velo El amor no es más que una trampa La única verdad que dices con la que estoy completamente de acuerdo Es que el amor de familia es inquebrantable Es lo único por lo que vale la pena luchar Y mi amado hermano, Tristán, sufre en un contenedor ahogándose una y otra vez Sin poder morir Así que terminaré su sufrimiento si acabo contigo, su progenitor Y la cara de Niklaus, su mirada Mientras una bala de roble blanco atraviesa tu corazón Y te arrebata la vida Será lo que alivie mi corazón roto Ya basta, Aurora ¿Por qué? El final de la vida de un hermano es el tormento del otro, es casi poético Las balas son de roble blanco, Niklaus Ambos sabemos que no jalarás el gatillo ¿Qué crees? Te equivocas Cuida a Freya Tengo que asesinar a mi ex Es bueno que huyas Lo que te haré a continuación Redefinirá el concepto de sadismo Ese caballero que tallaste era una belleza No te el esfuerzo que le pusiste Y ya que tienes tanta afición por el ajedrez La reina se come al rey No te el esfuerzo que le pusiste Buscabas esto El roble blanco es un desperdicio en ti Pero de igual forma te matará Nik Por favor Jamás debiste volver No me lo hubieras permitido Lo siento Aurora La bala no te dio en el corazón Déjame Acaba con ella Con cada latido se acerca más Tengo que detenerlo No Lo prometimos No lo hagas No te voy a abandonar No te voy a abandonar No ¡No!